Hola, mi nombre es Manuel Baudroa y soy el director académico del programa de Blockchain y Criptomonedas de la Universidad Torcuato de Itela. Desde hace 13 años, una nueva revolución comenzó, que es el advenimiento de Bitcoin de la mano de Satoshi Nakamoto. Este grupo de personas rediseñaron o desdibujaron muchas de las reglas que veníamos siguiendo en los últimos siglos. Durante el programa que estamos planteando, vamos a hablar de Bitcoin, de Ethereum, de Smart Contracts, cómo funcionan, para qué sirve, de tecnología blockchain. Vamos a hablar de NFTs, estas nuevas formas de acercarse al arte y a los activos justamente que son únicos. Vamos a hablar de DAOs, de gobernanza descentralizada. Cómo se entiende desde el lado impositivo y contable, desde lo que tiene que ver con la parte regulatoria y legal y, obviamente, desde lo que tenga que ver con el Venture Capital, cómo las empresas, cómo los fondos invierten y cómo este ecosistema se desarrolla. Te esperamos para ser parte del programa.